¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. ¿Hay ruido con esta situación? ¿Se habla de algún temperamento que pueda adoptar la justicia similar al que hizo con los otros detenidos? Sí, bueno, esta presentación ya se daba aparentemente en la jornada de ayer, inclusive, donde la jueza tomó conocimiento de este pedido que hacían el abogado Monti y el abogado Hanson, tomando conocimiento de este hecho, justamente, con esta persona, que es un panadero reconocido ahí, donde sus hijos fueron parte de ese almuerzo, menores ellos, justamente, y por lo que tratamos de averiguar, de conocer, justamente, cómo se dio esta situación, nos habían manifestado que el padre de estos menores había dado el ok también como para poder llevar adelante este tipo. Yo no sé si llamarlo reconstrucción, pero sí buscar información de lo que pasó justamente ese día, que es la manera donde la familia de Loan lo está buscando justamente a su hermanito, de cinco años en este caso, uno de sus hermanos, José, acompañado por Romasei, y bueno, el padre de estos chicos también estuvo presente en esta recorrida, como dando la autorización como padre de estos menores, y por lo que también nosotros averiguamos, y ya hace mucho tiempo, cuando recién pasaba todo esto también, donde andábamos todos los medios recorriendo 9 de julio, yo en una oportunidad estuve cerca de bajar, de hablar justamente con esta persona, y nos habían dicho que ellos no querían tener contacto, obviamente, con los medios de prensa, no querían tener contacto con ningún psicólogo, abogado, nada. Ellos lo que quieren es que se busque la verdad, y es lo que les decía este padre a estos chicos, que si recuerdan algo, que cuenten justamente, ¿no? Bueno, ahora, este pedido que toma justamente la jueza Poserpenso, le dice, primero hay una contestación, como un llamado de atención a todas las partes, diciéndole, miren, estas cosas no se pueden hacer, hay que tomar todas las reservas y los recados necesarios, pero por otra parte también le dice al fiscal de Guman, que investigue justamente esta situación, ¿no? Claro, porque Mauro, está bien lo que marcás, que por ahí hasta pudo haber habido un consentimiento del padre, que entren de colaborar y de buscar lo que queremos todos, que es saber qué pudo haber pasado con el chico, y si por ahí sus hijos en ese sentido podían aportar algo en el hecho de volver al lugar. Pero es una cuestión que o está bien para ambos casos, porque en el otro también lo hacía Camila, con su hija, o está mal en ambos casos. Y si uno dice, se adoptó un temperamento de detener personas porque entendió la justicia, que estaba mal, uno dice, che, y acá puede llegar a pasar lo mismo, Jorge. Claro, y que es clave que había una persona mayor responsable del chico en ambos casos. Pero Mauro dijo algo que es muy importante, por ahí pasa desapercibido. ¿Quiénes eran los responsables al otro día de cuidar de los chicos? Porque por ahí la familia no sabe de leyes, por ahí venía uno y le decía una cosa, por ahí le decía otra, no sabe de psicólogo, querían ayuda, estaban desesperados. ¿Quién era responsable para decir, no, hasta acá llega usted, este no pasa, este pasa? La justicia. Minoridad. Minoridad que se tiene que encargar de los menores porque había muchos menores. ¿Qué hicieron con los menores? Lo dejaron a su buena idea. Yo me acuerdo en un reportaje creo que Camila dijo, no, no, se quedaron solitos, me dejaron solo con los chicos. Señores, háganse cargo lo de la justicia. Hacerle caer en la culpa a gente que fue a ayudar es increíble. Teniendo el problema de ustedes del tour de la Udolina, señores de la justicia, háganse cargo por favor en corriente. Es el juez de menores de San Roque que interviene a partir de lo del hotel. Previo a lo del hotel, ningún juez, ni de los que estaban dentro de la justicia ordinaria de la provincia, que primero estuvo a cargo de la causa, ni la justicia de Goya, estuvo resguardando la integridad de los chicos. ¿No es grave, Germán, eso? Es gravísimo. Y la consecuencia es lo que estamos viendo ahora, un montón de gente detenida y sin saber si se pudieron manipular o no, las previas cámaras Gessel y las circunstancias posteriores. Y los seguimos viendo ahora, ¿no? Cómo se acercan a los chicos. Digo, los chicos son un tesoro bastante importante deseado en esta causa, evidentemente. Sí, claro, ¿sabes por qué? Y yo te voy a decir por qué. Porque ahí es donde los adultos todos mienten. Claro. En realidad los que te apoyás es en los chicos a ver si dicen la verdad. Mauro, quiero reconstruir con vos un poco lo que había sido una fecha bisagra. Porque esto tiene una fecha bisagra. Que es el día que la prefectura va a cumplir un trámite judicial. Es decir, bueno, basta con esta situación irregular de los chicos en un hotel. Que se revinculen con sus hogares, con sus olores, con sus juegos, bien o mal. Sus casas muy sencillas y humildes. Donde tengan que estar con el adulto que los pueda acompañar. Porque en algún caso tenían a los padres detenidos. Pero que vuelvan ahí. Y ahí se produce un episodio con este famoso americano. ¿Qué es lo que sucede, Mauro, allí? Bueno, en mi oportunidad yo estuve trabajando ese día. Yo estuve afuera. Ahí justamente esas imágenes que ustedes están mostrando. Nosotros estábamos ahí afuera trabajando. Donde yo era por segunda o tercera vez consecutiva. Estaba tratando de poder contactarme para poder tener una nota. Ya sea con Macarena o con Camila. Pero todo lo digitalizaba. Lo dirigía, perdón. Estas personas que llegaron con el nombre de la Fundación Dupuy. Para nosotros era la gente de la Fundación Dupuy. Yo, de hecho, hice un par de notas hace días atrás con Ramón Dupuy. Hablando de toda esta situación. Porque allá eran solo de la Fundación Dupuy. Y entonces nosotros queríamos acceder. Y teníamos que pedirle permiso al doctor Cañete. Para acceder a una nota. Nosotros siendo medios locales nos costó muchísimo. Yo, de hecho, estos noventa y pico de día le hice la nota a muchísima gente. A muchísima gente. Nosotros, para entender un poco, Loan se pierde el día 13 a la siesta. Y nosotros el día 14, nuestro medio de comunicación, estamos a media hora de la 9 de julio. Estuvo presente hablando con la mamá, con el papá, con el hermano, con Mariano. Fuimos los primeros que estuvimos cuando María reconoció el botín. A través de una foto que le había mostrado justamente el comisario Roqueváez. A quien era aquel jefe de la unidad regional número 2. O sea, nosotros trabajamos del primer momento. Y a nosotros nos limpiábamos muchísimo. Porque no éramos conocidos. No éramos un medio que podíamos llegar a difundir mucho. Entonces nos costaba llegar a acceder a este tipo de nota. Todo lo direccionaban estas personas. Y era más que obvio. Nosotros también hablábamos. Yo he hablado mucho con Camila. Yo siempre le decía constantemente. Le preguntaba si no veía a ellos que trataban de direccionar, de inducir justamente a estos chicos. Decíamos, nos preguntábamos. Porque había mucha gente. Hasta que, bueno, un día aparece este famoso americano. Yo tuve contacto con él porque se habló mucho acerca... Y esto puede dar fe a Alejandro Pueblas. Con quien yo hablé con el camarógrafo de él en ese momento. Nosotros pegando una vuelta ahí el 9 de julio. Yo veo a una periodista. Y lo digo. La periodista de TN. Es Paula Bernini. Y estaba Alejandro Pueblas. Nosotros dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Hay algo? Frenamos nuestro vehículo. Bajamos. Y hablamos con el camarógrafo de Alejandro. Que me dice, Macarena nos va a dar una nota. Entonces dije yo, bueno, me quedo. Pongo mi micrófono. Trato de no molestar. Quiero también hacer mi trabajo. Y no sé. Lo estamos viendo porque el americano... ¿Quién americano? Digo. El yanke que anda en el auto negro. Ah, es americano. Y ahí empezó a correr el rumor. Este americano. Americano. Era una persona que supuestamente trabajaba para Interpol. Ese era el dato hasta ahí. Claro. Y paraba en el mismo hotel. Paraba en el mismo hotel. Después hubo un medio de comunicación que criticó a este americano porque justamente le dio esta nota. La nota salió. La hizo Paula y la hizo Alejandro Pueblas. Yo en esa oportunidad me fui y estuve haciendo una nota con Camila. Me acuerdo ese día. Bien. Cuando se cumple un mes. Sí. Cuando se cumple un mes. Ahí yo tomo contacto con este americano que andaba enojado con este periodista de otro medio de comunicación y pensó que era yo. Vamos a lo fundamental. ¿Y qué te dice? Con este americano que empezó a pasar muchísima información, a decirle una cantidad de cosas, que de hecho la periodista Paula Bernini también ha comentado. Porque él trataba de que vos le des información y a la vez yo le pedía, bueno, yo te paso la información. ¿Qué información necesitas? Mauro. Y él lo que quería saber era qué vehículo era el que salía trasladando justamente a la Udelina con Macarena esa noche donde van a la capital correntina para posteriormente realizar la declaración. Yo le paso una captura. Entonces le digo, bueno, yo te estoy colaborando. Haceme la guante y haceme la nota con Macarena. O sea, que hasta hoy nunca lo hice, pero sí tengo mensajes con él. Y ahí empezó toda esa imagen que ustedes están mostrando. Perfecto. Justamente donde empezamos también nosotros a desconfiar que se estaba desviando demasiado la información. Ahí es donde quería llegar. Estaba teniendo mucho contacto con menores que quizás también había una cierta restricción a tal punto que el jugador de menores de San Roque presenta justamente un informe diciendo, señores, los chicos a su casa tienen que desalojar ahí. Y bueno, ahí vemos todo lo que pasó. A ese punto quería llegar, Mauro, al que acabás de dejármelo ahí en ese punto. Lo que estamos viendo en imágenes es el 9 de julio, en 9 de julio, ¿no? Claro. Este, valga la redundancia, es fecha 9 de julio. Es casi un mes después de la desaparición de Loan. Exactamente. Y es cuando la jueza dice, los chicos a su casa. Y el que resiste esa situación, a diferencia nos dicen de los demás, es el americano. Igual ahí se la veía a Cutaria dando vueltas. Y también estaba Cañete, que recién el colega dice, Alan Cañete, el doctor. Nos hizo creer a todos, Alan Cañete, que era abogado. Recién estaba viendo una conversación que había tenido con él que decía que ellos se iban a hacer cargo también de la representación de ellos. O sea, evidentemente cayeron todos, pero el rol principal en el 9 de julio de impedir que se lleve adelante esa restitución fue del americano. Y es por eso que se abre una causa. Mauro, siempre agradecido de tu colaboración y tu participación en este programa. Te mandamos un abrazo. Tenemos que ir.